¿Querés saber cómo ver todos estos canales de manera totalmente gratuita? Bueno, acá te mostramos cómo instalar TDA en tu televisor. Este servicio está disponible en Argentina y necesitamos muy pocas cosas. La primera es un televisor compatible con la señal de TV digital. En el manual puede aparecer como TDA, TDT o ISDBT. Esto no es muy complicado porque la mayoría de los televisores desde el 2013 son compatibles. Lo segundo que necesitamos es una antena. La podemos comprar en ferreterías, casas de electrónica o por ejemplo en Mercado Libre como estamos ahora. Lo más recomendable son las antenas un poquito más grandes de este tamaño como ese modelo o este modelo. Quizás las más pequeñas no funcionen siempre bien. Y lo último que necesitamos es un cable coaxil para conectar la antena a nuestro televisor. El largo depende de dónde pongamos la antena y dónde esté nuestro televisor. Y esto también lo podemos conseguir en el mismo tipo de negocios, casas electrónicas, ferreterías o por internet en Mercado Libre por ejemplo. Hay distintos largos, tendremos que comprar el que nos convenga. A mí me prestaron esta antena para hacer este video. La puse arriba de una silla para que se vea bien. Como verán es de los modelos más grandes y lo más importante es ponerla lo más alta que podamos. Si tenemos una terraza, un balcón o algo por el estilo, hay que buscar un lugar que sea lo más alto posible. Y como vemos acá está el cable coaxil que va a ir conectado en la antena y después en nuestro televisor. Así que una vez que pusimos la antena en su lugar la vamos a conectar al televisor. La entrada para la otra punta del cable coaxil puede que diga antena como vemos en la foto, RF, antena IN, TV IN o aire. Así que si ya colocamos la antena lo más alto que se pueda, en una terraza, un balcón, no importa si es al aire libre. Conectamos un extremo del cable coaxil en la antena y ahora conectamos el otro extremo en el televisor. Primero introducimos el cable en el conector y después vamos a girar hasta que no quede más rosca, para que quede bien enganchado. Ahora solamente nos queda configurar el televisor. Como vieron es muy simple lo que hay que hacer para conectar la antena. Ahora solamente nos falta la configuración que varía según el televisor que tengamos. La señal de TDA la vamos a poder ver en la entrada de TV, así que tenemos que cambiar la entrada. En este caso yo estoy con un Chromecast en una entrada HDMI, así que toco en Input o Entrada para que cambiemos a la entrada de TV. Pasamos por todos los HDMI y vamos a la entrada de TV. En este caso no agarró la señal automáticamente, puede que algunos televisores agarren la señal de TDA automáticamente, pero no se preocupen que lo único que nos falta hacer es configurarlo. Como les dije esto varía según el televisor, pero en general hay que buscar la parte de ajustes o configuración de nuestro televisor. Si se fijan acá hacia la izquierda tengo la opción de ajustes y dentro de ajustes, por ejemplo, yo voy a entrar a donde dice canales, entradas y shinga, que no sé qué es. Y en mi caso dentro de canales y entradas la opción que me sirve es autoprogramación o añadir canales digitales. Una vez que estamos en esa opción nos va a decir que tenemos que tener conectada la antena y el cable coaxil. Y después el televisor va a comenzar a buscar los canales automáticamente sin que tengamos que hacer nada. Simplemente esperamos a que los detecte todos. En este caso va a detectar algunos canales analógicos y algunos digitales. Van a ver que dice 13 canales digitales, pero en realidad son muchos más. Y una vez que hicimos eso ya terminamos. Simplemente podemos subir o bajar de canal con las flechitas si es que estamos en la entrada de TV. Y si no, tocamos el botón de guía o guide, si es que nuestro televisor lo tiene. Y vamos a poder ver que se van a ir cargando todos los canales. Van apareciendo los nombres. En algunos aparece la programación también. Acá tarda un poquito en mi televisor, pero se van cargando. Y como van a ver, son muchos más de 13 canales. La mayoría son en Full HD. No les voy a mostrar mucho para no tener problemas de copyright, pero les digo que se ve muy bien. Tengan en cuenta que es posible que algunos canales no les aparezcan según la zona en donde estén. Pero en general, si pudieron poner bien la antena, les va a funcionar muy bien. Espero que les haya servido este video. Si les sirvió, no se olviden de ponerle me gusta. Y además se pueden suscribir y activar la campanita para ver muchos más videos como este. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.